Desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, el licenciado Eugenio Segura Vásquez, nos informa que para continuar con la transformación profunda de Quintana Roo, este 2024 se otorgan beneficios a la población, con el fin de impulsar el desarrollo económico del sur del Estado, disminuir las desigualdades sociales y detonar el empoderamiento de las mujeres emprendedoras. El licenciado Eugenio Segura Vásquez, Secretario de Finanzas y Planeación, nos invita a realizar el pago de nuestro refrendo vehicular 2024 a través de los siguientes medios autorizados. Aquí te compartimos los tiempos de espera para que puedas acudir a recoger tu tarjeta de circulación 2024, una vez realizado el pago. Si realizas tu pago en los diversos medios autorizados, deberás esperar el siguiente tiempo para acudir por tu tarjeta de circulación 2024. Bancos de 24 a 48 horas. Transferencias bancarias, máximo 24 horas. Telecom, 3 días hábiles. Oxxo, de 5 a 7 días hábiles.